¡Hola! Bienvenidas a Un Mundo Maravilliza Ahora ya vamos a presentar el terminado de estos pepinos Una petición de la amiguita Alma Patricia Después de... de si no es un año, más de un año Y al fin aquí está Espérenme Ya regresé Lo que pasa es que si no grabo, todo está más o menos tranquilo En el momento en que prendo la cámara, a todos se les ocurre pasar Ahorita fueron los helados, al rato los tamales, los camotes, los camiones, las motocicletas Ya me sé eso de cada vez que grabo Pero bueno, entonces, como les decía, pues ya terminé la servillita de los pepinos Y antes que nada, pues nos vamos a dar los saludos así rapidito Empezando por Lidia Ríos Muchas gracias por tu comentario amiguita Lidia Ríos Saludos, saludos a San Juan Lorena Romero Man Sí, ya leí tu correo, ya también te contesté Ya te dije dónde creo yo que tienes la falla Y si quieres un cerdito amiguita, me vas a esperar un ratito Espero no sea un año como Alma Patricia Pero es que ya tengo otras peticiones, entonces quiero irlas sacando Pero igual aquí en el canal puedes encontrar muchas puntadas que te pueden servir Como te dejé ahí escrito La del caballo quedaría muy bien para el cerdito que me mandaste Ahí quedaría muy bien esa puntada Nada más que obviamente pues en un color rosita O un color carne, un color meloncito Que se asemeje a la piel de los cerditos Esto para Adriana Romero Man Saludos para Beatriz LL Ah, tú quieres bordar soles Soles, soles, soles en flores Ay, pues voy a subir Porque tengo las que ya conocen Pero bueno, las voy a subir más adelante Saludos para Eva Vidal Laura Estrada Isa Peña Saludos amiguita Lucía Rendón Clavel Carolina Rodríguez Ema Moreno Tocallita de apellido Araceli Noemi Camacho Saludos amiguita Gracias Saludos Leticia Rieta Beatriz Castillo Ay, muchas gracias Beatriz Castillo Alma Morfin Grisel Gabino Toti Dani Ay, claro que sí te va a quedar bien bonito tu trabajo Toti Dani Vas a ver que sí Y aquí está Alma Patricia García Buenrostro Lo logramos amiguita Aquí está Saludos Bueno, entonces ya que terminé Con los saludos Vamos a la Al terminado ya Para que ustedes lo vean Ayer ya vienen otra vez los helados Espérenme otra vez Ya regresé otra vez Espero ahora sí No, creo que está por ahí Ay, Dios mío Y todavía falta que pase por acá Por este lado de la calle Esta ahorita pasó por la calle de atrás Falta que pase por el lado de acá De esta calle De esta subcasa Pero bueno, espero que no me Me quite el video YouTube Pero ahí vamos Entonces ahora sí Pues ya saben Puntadas muy sencillas Puntadas que ya están aquí en el canal La del pepino Número uno Puntada del pepino Número dos También las dos Aquí en el canal La puntada de la flor Estrella doble También aquí en el canal La puntada de las hojas Que es la más reciente Que subí Aquí en el canal También ya está Esta ya saben cuál es Ya todas la conocen La puntada la pueden encontrar en Puntada para hojas del girasol Ahí la pueden encontrar Esta también En esta parte Es puntada del cielo De la esfera Aquí para simular las semillas Es punto Es nudo francés Y como ven pues son pocas puntadas Muy fáciles Por la parte de atrás Aquí está Vean que ahora sí se mancha un poquito Con la pluma Y a la hora de que la planche Cuando yo plancho las servilletas Las rocé un poquito Solamente Esta parte Porque las puntillas No me gusta ponerles agua Para plancharlas Porque se aflojan mucho Entonces solamente A la tela Donde está el bordado Les rocío un poco de agua Que se humedezca Y ya después Les pasó la plancha Para que estire bien O lo mejor que se pueda Porque pues a veces Si me quedan Medios bolsones Los bordados Pero vean Este creo que Quedó Quedó más o menos O quedó bonito Entonces a la hora De que le cayó agua Pues obviamente La pluma Manchó Afortunadamente Pues es por la parte de atrás Y donde cubre el bordado Ven Es aquí Que sería En esta parte Lo cubre el bordado Ajá Entonces les decía Ya por la parte de atrás Aquí está Sale y vale Trabajo terminado A la puntilla Bueno Déjenme voltearla nuevamente Aquí Por la parte del derecho Aquí está La puntilla Las amiguitas Que me están preguntando Por ella Recuerden Es la puntilla 381 Que está en mi canal De puntillas Maribel Si gustan Checarlo Visitarlo Suscribirse Dejar su comentario Se los agradezco Grandemente Porque es un Grande apoyo Para mí Entonces Ahora sí Trabajo terminado A ver si no se me pasó Otra cosa Solamente los delineados Ya saben que yo Por lo Casi siempre Lo hago con punto atrás Se me hace más Más rápido Más fácil Y pues No me queda más Que agradecer Su atención El estar aquí Viendo los videos Aguantándome un ratito Si les gustó Me regalan un like Por favor Suscríbanse al canal Comenten Compartan Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Adiós